Muy buenas tardes, damos inicio a esta atención de prensa como cierre del diálogo multisectorial que se realizó este miércoles. Saludamos a quienes nos acompañan, los facilitadores, la señora Ilka Treminio Sánchez y el señor Víctor Umaña. Cedemos primeramente el uso de la palabra a la señora Ilka Treminio. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles mucho la oportunidad de narrarles lo que ha sucedido hoy en el proceso de diálogo. Fundamentalmente hemos tenido un conjunto de acuerdos muy positivos entre los sectores y el gobierno de la República, en donde se han logrado establecer los principios que van a regir el proceso de diálogo. También se logró discutir y acordar la consulta a las diferentes bases, juntas directivas y miembros de los sectores de los representantes. En cuanto a la temática programada, son siete temas los que se han propuesto y donde se llevaron la tarea respectiva de hacer sus consultas. Y asimismo también se lograron programar dos sesiones que se van a realizar una este viernes en formato virtual a las 3 de la tarde y la siguiente para el jueves 7 de noviembre. Continuamos con el señor Víctor Umaña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera destacar la muy buena voluntad de todos los participantes en esta mesa de diálogo, empezando por las organizaciones que llegaron el día de hoy. Me parece que el hecho de haber hoy ratificado por consenso los 18 principios bajo los que se va a regir este diálogo es un gran paso en la dirección correcta. Me parece que fue una sesión donde imperó el respeto, la buena voluntad, el diálogo efectivo y además donde la gente llegó realmente a hablar sin poses, pensando en Costa Rica. Y ahí me parece que es importante el papel que jugó el presidente de la República, que se metió a la conversa como uno más, aportando ideas, colaborando con llegar a acuerdos y consensos, entendiendo las posiciones de todos. Así que creo que es un gran día para el país. Dimos un paso en la dirección correcta. Dimos además muestra de que Costa Rica puede ponerse de acuerdo, porque debemos ponernos de acuerdo. Estamos en el momento crucial de nuestra historia y el acuerdo es importante para tener un país mejor para todos y todas. Iniciamos con el periodo de consultas con Sofía Chinchilla de La Nación. Buenas tardes a ambos, muchas gracias. Realmente mis consultas son para cualquiera de los dos o ambos, si pudieran ayudarme. Primero, para recapitular, quisiera conocer el detalle. Bueno, la primera reunión próxima es este viernes a las 3 p.m. virtual y la siguiente no logré anotar la fecha. Entonces, si me pudieran precisar el contenido específicamente de esas dos reuniones. Y la segunda, a lo largo de la reunión, una duda recurrente de muchos participantes fue cómo se van a tomar las decisiones. Dijeron que bien que lo estamos haciendo por consenso, pero qué va a pasar cuando ese consenso no sea posible. Y me dio la impresión de que eso no quedó como tan aclarado todavía. Y entiendo que es parte como de lo que los técnicos van a tener que sentarse a ver posibilidades. Pero si ustedes me pudieran explicar en qué quedaron en ese tema de la toma de decisiones específicamente. Y el cacique, dale vos y yo complemento. Bueno, efectivamente se acordaron dos reuniones. Este viernes a las 3 de la tarde. En esta lo que se va a tratar de armar es a partir de las observaciones que las bases, juntas, directivas y miembros que aglutinan los distintos sectores que están aquí representados. Nos hagan sobre el orden de la propuesta programática y también sobre la calendarización. La del jueves 4 de noviembre, esa fecha ya estaríamos trabajando en las mesas con las temáticas de fondo, tratando de desarrollar en esa el primer tema. Que potencialmente sería la temática de reactivación económica, pero esas son parte de las observaciones que se van a estar recogiendo esta semana para el viernes ponernos de acuerdo con ese inicio. Sobre el tema de los mecanismos de votación, es fundamental decir que la plenaria ha acordado que se siente más cómoda tomando decisiones por consenso y también ese es el ánimo. No obstante, es verdad que se tiene que revisar técnicamente la viabilidad del consenso en todos los espacios y también en aquellos casos en los que no haya la posibilidad de salir adelante. Esas son parte, digamos, de la mecánica que está todavía en la discusión y en la consulta de los distintos sectores que están representados. Yo quisiera enfatizar que todas las decisiones se han tomado por consenso y me atrevería a decir que esa va a ser la fórmula para seguir tomando acuerdos en esta mesa. Gracias. Para precisar, me quedan dos dudas. ¿Cómo va a funcionar el tema de las mesas en las que se van a ver? Porque me parece que menciono el tema de mesas, ¿verdad? ¿Cómo van a funcionar junto con la plenaria? Y el otro tema es, entiendo que se tienen que discutir y que los sectores van a valorar con sus bases el tema de la toma de decisiones, pero ¿cuál va a ser el mecanismo que usen para definir ese mecanismo, verdad, de toma de decisión? Porque ha sido muy positivo que todo ha sido por consenso, pero tal vez estos han sido temas más potables de tomar por consenso. Pero cuando llegue la hora de decir, bueno, esta medida sí o esta medida no, imagino que va a ser muy difícil que todos estén de acuerdo en absolutamente todo. Entonces, ciertamente se va a necesitar un mecanismo para cuando ese momento llegue. Entonces, ¿cuándo van a definir cuál va a ser ese mecanismo? A ver, lo que va a pasar cuando haya propuestas donde haya diferentes posiciones y de primera entrada no se puede establecer el consenso, se van a buscar los espacios para llegar a esa convergencia, ¿verdad? Y eso implica mucho diálogo, mucho, mucho diálogo en los espacios previstos e incluso diálogos informales entre la propia plenaria, ¿verdad? Pero seguimos pensando que el consenso es la forma de tomar las decisiones, porque aquí no hay representaciones de ningún tipo, digamos, electorales o algo así, ¿no? Y no hay una repartición, digamos, de puestos de alguna forma que usted pueda, que la gente se pueda sentir cómoda con una votación. Pero eso es algo definitivamente que es la misma plenaria, los mismos miembros que deben definir eso, ¿verdad? Luego, sobre las mesas. En realidad no hay mesas. Lo que hay es una plenaria, ¿verdad? Y esa plenaria, eso fue una de las decisiones de hoy, ¿verdad? La plenaria lo que tiene son la posibilidad de consultar de forma permanente con técnicos de cada una de las organizaciones representadas, así como los técnicos que disponga el Poder Ejecutivo. Continuamos con Carlos Mora, del Medio CER hoy. Gracias. Don Víctor, son dos consultas. Una, me queda la duda en el aspecto número, bueno, que supuestamente se puede tocar el sábado 7, dice presentación de propuestas fiscales de alto consenso. ¿Qué llaman ustedes propuestas fiscales de alto consenso? Porque tomamos en cuenta que hay una gran parte, tanto del sector privado como de los empleados públicos, que cuando le dicen temas fiscales, hay ningún consenso. El consenso es decir, no más impuestos. Entonces, ¿qué se refieren ustedes cuando dicen propuestas fiscales de alto consenso? ¿Cuáles son esas propuestas fiscales de alto consenso que ya ustedes están valorando? Y segundo, son dos días que ya las han tomado ustedes de definir metodología, hasta hoy y a medias, porque ya no sabemos qué va a pasar con el tema de los acuerdos. Entonces, la metodología todavía sigue ahí, como dicen, raquítica. Entonces, ¿qué va a pasar si al cabo del 20 de noviembre o el 21 no se ha logrado cubrir todos estos siete temas que son amplios y que van a generar una discusión ágil, don Víctor? Bueno, yo difiero respetuosamente de usted con su perspectiva de que esto es un proceso raquítico, como usted lo dijo. Todo lo contrario, me parece que es un trabajo que hoy ha echado raíces, donde se han tomado decisiones muy importantes. Aquí nos estamos jugando el destino del país y no es fácil, no es fácil. Y, por supuesto, la gente necesita mucho dialogar. Y repito una frase que dijo una de las señoras del grupo Mujeres, Costa Rica no tenía un diálogo de este tipo desde hace 20 años. Entonces, por supuesto, la gente necesita mucho conocerse, la gente necesita poner sus puntos de vista. Y si hubiera sido fácil, ya lo hubiéramos hecho. Entonces, me parece que ya se tiene una metodología acordada, ya existe un programa de trabajo, ya se definió que el próximo jueves ya vamos a empezar a tocar los temas de fondo, ¿verdad? Y ahora lo que estamos esperando es que las bases definan con precisión el cronograma y los temas específicos a tratar. Sobre la pregunta de los temas fiscales de alto consenso, eso el presidente a eso le llamó algunas propuestas de carácter fiscal, no necesariamente tienen que ver con la imposición de impuestos, sino en general sobre temas fiscales donde los sectores ya se han pronunciado en diferentes escenarios y donde se presume que hay una alta probabilidad de que sean acordados. A ver, si me ayudas, Silica, hablamos de temas, por ejemplo, de eficiencia, de eficiencia de la gestión fiscal, ¿verdad? Ahí todo el mundo está de acuerdo en que debe haber una mayor eficiencia en la gestión fiscal y hay proyectos en esa dirección. Pero es que las propuestas no salen del Ejecutivo, las propuestas no las podemos nosotros prever porque van a venir de los distintos sectores. Ya la sesión de hoy no era una sesión donde todavía nos estuviéramos poniendo de acuerdo sobre la metodología. Los sectores ya se expresaron diciendo que querían que se trabajara en plenarias, ¿verdad? No en mesas, paralelamente a las plenarias van a estar equipos técnicos que van a dar asesoría, consulta técnica, van a apoyar el tema de la viabilidad en cuanto a los números, los tiempos, etcétera. Temas de ambiente, temas de género que son parte de ese acompañamiento técnico que los distintos sectores van a tener, pero la voluntad de los sectores es que se llegue a acuerdos allí donde haya consenso. Donde no hay consenso, se genera un informe donde se expresa que esas propuestas fueron descartadas o se están descartando porque no se generó un acuerdo. Es decir, nosotros ya hemos logrado avanzar gracias al ánimo de los sectores y a la voluntad de los sectores en las propuestas de contenido temático. Ya sobre la metodología ellos se han pronunciado. Sin embargo, nosotros estamos esperando que en esta semana vengan algunas observaciones que podrían tener que ver sobre qué hacer en algunos casos donde el consenso no es evidente y por lo tanto que pueda haber algún mecanismo que lo acompañe. Pero la voluntad expresada hasta este momento es la generación de consensos, programas y políticas donde se puedan generar. Y ahí es importante también retomar lo que decía Víctor. Estamos hablando de que el proceso de diálogo en sí mismo es una señal positiva a Costa Rica, es una señal positiva a los mercados internacionales y además es un momento histórico que tras 20 años las personas que integran los distintos sectores de representación de este país están sentados escuchándose en sus posturas y escuchando también las propuestas que van a traer a esta mesa de discusión. Agradecemos a la facilitadora, la señora Ilka Treminio, y también al facilitador el señor Víctor Umaña. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Continuamos con esta atención de prensa tras el cierre de la segunda sesión de diálogo multisectorial. Saludamos al ministro de Comunicación, al señor Agustín Castro, y al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Cedemos el uso a la palabra al señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes. Hoy ha sido un día realmente exitoso y esperanzador. Costa Rica se puede poner de acuerdo y ese mensaje es muy potente. Ese mensaje tiene que ver con que, a partir del acercamiento de voluntades, hemos podido cumplir todos los objetivos que nos propusimos en esta jornada. Quiero recordar que para esta jornada nos habíamos planteado la definición, la precisión de una mecánica de funcionamiento, así también como la definición de grandes ejes temáticos y su programación. En horas de la mañana, hasta alrededor de la una de la tarde, se trabajó en el primero de esos objetivos. Se cuenta ahora con una mecánica que tiene una plenaria, tiene equipos técnicos que apoyan el trabajo, pero es en la plenaria donde se conocen, se discuten y se llegan a consensos, es decir, a acuerdos entre las partes a partir de ese mismo ejercicio de acercamiento de voluntades. También se definió una serie de 18 principios, y aquí quisiera hacer una especificación. Ese marco de principios tiene una función muy importante en medio de un diálogo con tanta diversidad de actores y posiciones. Y es importante recordar también que esa diversidad está compuesta por actores del sector empresarial, del sector laboral, sectores sociales y también representantes del gobierno. Bueno, los principios sirven para reencauzar la discusión allí donde hay tensiones, donde hay impases o donde hay dudas. Remitirse a ellos en medio de un proceso de diálogo es sumamente importante, pero también en horas de la tarde se llegó a la definición de siete temas y nueve fechas. De ellos, quiero decir, el primero, que es de reactivación económica, generación de empleo y combate a la pobreza, está ya fijo en la fecha de discutir que será el próximo jueves 5 de noviembre. También es importante decir que esta misma semana tendremos una reunión antes de esa sesión de fondo para reunirnos el día viernes y llevar y consensuar, llevar a consulta, perdón, llevar a consulta la distribución de esos temas y obtener observaciones de los mismos actores en la lógica en la que deben ser discutidos. No obstante, insisto, ya los temas de fondo empiezan a ser abordados a partir de la próxima semana y es así como se envía un mensaje muy claro de confianza y de esperanza en que Costa Rica nuevamente está dialogando y se está poniendo de acuerdo. Iniciamos el periodo de consultas con Sofía Chinchilla, La Nación. Gracias, buenas tardes. Quisiera consultarles también un poco en la misma línea de lo que consultamos un colega y yo a los moderadores de antes. Con todos los avances y los acuerdos y todas las cuestiones que quedaron definidas hoy, la sensación que quedó entre algunos de los participantes, porque lo vimos durante la transmisión, es que hacía falta prever qué va a pasar cuando en alguno de los temas no podamos ponernos de acuerdo. Los moderadores nos explicaban que la voluntad de las partes es hacerlo por consenso, parece que todo va muy bien, pero es que es difícil creer que en algún momento, ¿verdad?, no haya quienes tengan una posición distinta entre 70 personas, ¿verdad? Y constantemente se le estuvo preguntando a don Carlos de muchas cosas, don Carlos sometió a votación definitiva, ¿le parece sí o no?, pero de este tema parece como que no quedó tan establecido, ¿verdad?, qué va a pasar en esos casos. Entonces, quisiéramos saber si ustedes consideran que efectivamente se tiene que definir un mecanismo para estos casos y cómo lo van a hacer. Y también por las propuestas de gran consenso para las que se reserva una fecha, el presidente mencionó, por ejemplo, el tema de venta de terrenos, que puede que eso no sea tan polémico. Quisiera saber si ustedes tienen a mano algunos otros que pudiéramos adelantar. Gracias. Muchísimas gracias. En relación con el mecanismo de consenso, lo primero que hay que decir es que funciona. Hoy es un ejemplo de eso. Hoy nos pusimos de acuerdo en temas metodológicos que podrían ser pesados, que podrían incluso haber tenido una dispersión de posiciones muy amplia y logramos ponernos de acuerdo. Lo segundo que hay que decir es lo que dijimos en la mañana y es que en este diálogo no queremos y no van a haber perdedores y perdedoras. Es decir, cuando haya un disenso, cuando haya un tema en el que no hay acuerdo, se registrará como tal. O si hay un acuerdo de una de las partes y alguien quiere dejar consignado que no está a favor de una determinada medida, tiene toda la potestad de hacerlo. En ese sentido, está garantizado que ese mecanismo, insisto, funciona y que además resguarda, me parece, la integridad de esos 18 principios que están ahí, que están basados en la confianza, en el respeto, en la transparencia, en las negociaciones. Si no tenemos más consultas… Un momento, quisiera agregar algo. Quisiera agregar algo en relación con esa pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de un proceso de diálogo? La naturaleza de un proceso de diálogo parte de que naturalmente existen diferentes posiciones y puntos de vista y tratar de encontrar acuerdos entre ellos. Eso es lo que está en Cudejo de aquí. ¿Es posible encontrar acuerdos que no necesariamente usted sabía de previo que existían? Mediante el diálogo y la búsqueda de consensos. Bueno, sí debe ser posible. Esa es la apuesta. Entonces, es más importante identificar esos puntos de encuentro que no se sabían previamente y habrá otros en que no los haya. Pero todo aquello en lo que usted logró encontrar encuentros, encontrar consensos y puede empujarlo con muchos sectores a estando de acuerdo, es claramente más fácil de que salga de que si no hubiera hecho ese proceso. Entonces, el diálogo es precisamente entre gente que tiene discrepancias. Cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, usted no hace un proceso de diálogo. Usted dice, estamos todos de acuerdo en esto, vamos y lo hacemos. El diálogo existe precisamente para poder generar esos puntos de encuentro que era lo que además muchos sectores de la sociedad reclamaban tener esa oportunidad de dialogar para encontrar esos acuerdos. Bueno, justamente para eso es el mecanismo. Lo entiendo y personalmente lo comparto, pero pregunto, por ejemplo, qué va a pasar y puede que sea relativamente más potable ponerse de acuerdo en cómo dialogar que cuando la propuesta sea, por ejemplo, no sé, vendemos tal cosa o no, quitamos tal exoneración o no. Porque es posible que haya situaciones donde los delegados estén, qué sé yo, 50-50, ¿verdad? En ese caso, evidentemente, no va a ser un consenso, pero cómo saber, por ejemplo, si una medida se tomó por acuerdo, pero resulta, qué sé yo, que dos terceras partes de las personas no están de acuerdo o dos terceras partes más bien sí están de acuerdo. No sé si me explico, digamos, va a haber un momento en el que la matemática haya que hacerla. Claro, y el proceso permite identificar eso, permite identificar que puede haber, no necesariamente todos están de acuerdo, pero que una amplísima mayoría estén de acuerdo con algo o que una amplísima mayoría esté en contra de algo. Y eso le permite a usted ver algo que el presidente señalaba la mañana. Además de ver cuánto genera y cuánto tiempo tarda, vea si es viable. Le permite a usted saber qué nivel de viabilidad tienen las diversas propuestas, porque quien hace una propuesta piensa que es la mejor del planeta. Naturalmente, porque por eso la hace. Esta idea es tan buena que yo la planteo. Pero el que está al frente puede decirle, no, vieras que no. Esa idea es muy mala. Y eso también ayuda a que la gente se salga de su visión estrecha del sector y del planteamiento y vea que en conjunto de la sociedad no necesariamente esa idea es tan bien percibida. Eso tiene que ver con la viabilidad de qué tipo de medidas se impulsan o no se impulsan. Eso es parte muy importante cuando se está tratando de diseñar política pública. Quizás me permito agregar lo que menciona el ministro de Comunicación. Es que además el diálogo y la información permiten acercar posiciones. Es decir, muchas de las propuestas que se han dado no se han socializado entre las partes. Y por eso los mecanismos que mencionaba también don Agustín, lo que hemos llamado la calculadora, lo que hemos llamado el cronómetro y lo que hemos llamado la viabilidad son muy importantes. ¿Cómo llegamos ahí? Con el apoyo de los mismos equipos técnicos que nos permiten indicar a una propuesta cuál es su impacto, cuál es efectivamente su temporalidad y cuál es su viabilidad en las distintas dimensiones. En esa lógica ese ejercicio pero principalmente el del diálogo es el que nos va a llevar a plantear acuerdos en temas en los que hoy quizás vemos distantes como en algún momento pareció incluso la definición de esta metodología. Damos por concluida esta atención de prensa. Agradecemos al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro y al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.